Resulta que hoy es el último hormiguero de la temporada, o sea, del 2020, entonces queremos terminar por todo lo alto contigo y con un concurso que va a revolucionar la televisión y se trata de... Tu cara me suena al revés Sí, es como tu cara me suena, pero al revés Vale, porque en tu cara me suena salen caras muy conocidas haciendo voces muy famosas Pero en tu cara me suena al revés, veremos caras desconocidas que son las voces de personajes muy famosos Es decir, son los actores de doblaje que le ponen voz a nuestros personajes favoritos de la tele Me va a encantar, Cristina, mira, el mecanismo es muy sencillo, sale una persona, nos da las buenas noches, como mucho Feliz Navidad, buenas noches y Feliz Navidad Y solo con eso tienes que saber a qué personaje pone la voz, ¿vale? Hacemos equipo, ¿vale? Si quieres, hacemos equipo entre los dos Vamos con nuestro primer actor de doblaje que se llama Héctor Cantoya Aquí está Héctor Cantoya, todo un gentleman, como podemos ver Es una voz muy mítica, ¿eh, Cristina? Silencio, silencio Atenta porque va a decirnos buenas noches, Feliz Navidad Hola, buenas noches Buenas noches, Feliz Navidad ¡Guau! Madre mía, pero que ha hecho voz Sí Ahora Es que no apetece ni concursar, apetece que hable un poco más Que nos cuente algo Que diga algo Pero no, no puede decir nada Hay que concursar Tenéis que adivinar si es A. Arnold Schwarzenegger B. Tom Cruise No O C. Doraemon Ah, bueno, que va bien, yo diría que es la A Es la A Muy bien ¡Correcto! ¡Guau, qué voz! Vamos a pedirle una pequeña demostración, por favor, Héctor, cuando puedas Pablo Vengo del futuro 2021 ha sido un poquito mejor Pero no mucho Se ha acabado el COVID-19 Empieza el COVID-20 No No, por favor Pero Volveré ¡Guau! A gusto, hermano ¡Guau! Espérate Bueno, que si os parece poco Es que también, claro, también es la voz de Clint Eastwood Quiero, quiero, quiero Pues, puedes hacer la frase de Clint Eastwood Queremos, queremos La frase mítica de Clint Eastwood Pablo Anda A alejarme el día Una más Una más Una más Sí, una más La de Robert Duvall en Apocalipsis Now Que es buenísimo Por favor ¿Hueres eso, muchacho? Es Napalm Me encanta el oro de la Napalm Por la mañana ¡Qué maravilloso! Muy bien, Héctor, muchísimas gracias Bravo Maravilloso Cuidado Sayonara, baby ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Héctor! Muchas gracias Un saludo A mi gente de Marbella ¡A él, Héctor! Maravilloso ¡Muy bien, Héctor! ¡Canto ya! ¡Bravo! Muy bien Después de este Repertorio impresionante Que hemos tenido Que la gente pueda Tener esas voces Esos registros de voces Y que yo parezca siempre Un gato atropellado Pero tú tienes otras cosas Claro Tiene un talento distinto Cada uno aportamos lo que puede Por ejemplo Por muy bonita que tenga la voz No podría venir con tu vestido ¡Claro! Bueno, vale ¡Verdad! Muy bien, pues vamos Con nuestro siguiente participante Se llama Mario García Aquí está ¿Quién será Mario García? Bueno, primero Buenas noches Y feliz Navidad Buenas noches Y feliz Navidad Ya suena, ¿eh? Ya suena la voz Me suena a 7000 voces Suena, suena de algo Bien, pues puede ser Este ni idea Puede ser A, el Capitán América B, Spiderman C, Superman C, Superman No me creéis Buscadlo en la red Hasta luego, amigos y vecinos Hasta luego, Spiderman Que se llama Pilar Coronado Bueno, a ver Buenas noches, Pilar Buenas noches Oye Está impostando la voz Pero, ¿cómo puede ser Que con esa cara tan bonita Tengas una voz tan de miedo? No puedes hablar, ¿no? Está poniendo otra voz Está poniendo otra Porque sabe que si habla Se la reconoce muy fácilmente Buenas noches A ver Entonces Dí buena noche, feliz Navidad Con tu voz, por favor Buenas noches Feliz Navidad Uy, claro Ya suena Pero esa voz también es otra Atención Esa es ella Pero ella también tendrá ¿A quién interpreta Pilar? Opciones, opciones A Jennifer Aniston Rachel de Friends B Scarlett Johansson O C Steve Urkel Steve Urkel O sea, necesito que sea Steve Urkel ¡Correcto! Necesito que diga ¿Estino yo? Hándanos una demostración, Pilar, por favor Hola a todos Soy yo Steve, Steve Urkel Pedrochilla mía Guayalera mía Y Pablo Grandullón Ostras, Pedrín He comido murciélago en China He sido yo Dios, es mi favorita Es mi favorita Gracias 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 Es que la voz de bonita Sí Brutal, ¿eh? Otras También he visto películas De esos actores Dobladas Pero yo soy más de ver el cine Sin doblar En versión original Pero Steve Urkel no, por supuesto Hombre Es que la voz de Steve Urkel O sea, me ha traído mi niñez O sea, por favor Amo a esta señora Bueno, pues espérate Espérate que porque queda Uno maravilloso, ¿eh? Pues sí Porque nuestro último actor de doblaje Es José Luis José Luis Sangulo Buenas noches José Luis Buenas noches Feliz Navidad Feliz Navidad Bien Bueno, que también Claro, su voz Suena ¿No tú no? Ha hecho millones de personajes José Luis también Es que el problema Es que se me mezcla, ¿no? Vale, yo os doy listas Puede ser A MacGyver B Aníbal Smith El del equipo A O C Michael Knight El del coche fantástico Ahora es difícil No tanto ¿Tú qué dices, Cristina? Es que no tengo ni idea Las otras dos las he dicho yo En esta juego con Pablo Yo también me gusta mucho ver Todas las películas dobladas Sobre todo las iranís Pero casualmente El coche fantástico Me lo vi entero Con la voz De este señor Sí, señor Gracias Por favor, una pequeña demostración De la voz de Michael Knight Kit Te necesito Estoy en apuros Rápido, pídeme un taxi Por la aplicación Iría contigo Pero no has pasado la ITV Por cierto Ven a cenar en Nochebuena Somos allegados Muchas gracias Muchas gracias